Ahí está, listo. Gracias. ¡Ay, qué rico! Ahí está, de dos con mi novia. ¡Puta, qué rico! ¿Qué te parece, ve? Hola, zapatos, ¿qué tal? Soy su amigo Carlitos Vlog y en esta oportunidad venimos a hacer un video nuevamente culinario. Así que el día de hoy vamos a visitar un huarique tiktokero, ya que la última vez, la última experiencia que tuvimos, nos fue súper mal. Nos quedamos con el sin sabor, así que vamos ahora el día de hoy a hacer un video tiktokero. Vamos a visitar el mercado Gonzaga Cano Solivos, vamos a visitar el huarique de Freddy, donde preparan el mejor, el más rico, papi, combinado. Así que el combinado, ¿de qué trata? Chamfainita, para los que no conocen, chamfainita de garín, cede bicha, papa la bancaína. Vamos a ver todo eso, pero por el módico precio de 7 luquitas, papi. Así que vámonos a visitar y sacarnos ese maleficio de que tiktok recomienda más los huariques. Así que sígueme zapatos. Listo chicos, estamos acá en el mercado Gonzaga, así que vamos a ingresar a lo que es el huequito de huarique de Freddy, donde vamos a probar el rico combinado. Vamos acá con la misita de la patrona, vamos a probar ahorita el combinado de Freddy. Vamos por aquí, vamos a entrar por acá, vamos a entrar por acá. Vamos a buscar el combinado de Freddy, ya lo vi ya. Aquí está, buenas, buenas, buenas. Vamos a ver. Buenas, buenas, acá está. Freddy, Freddy, acá está. Ya llegamos, vamos a tomar una mesita. Listo, ya estamos acá en el huarique de Freddy, con la misita de la patrona. Vamos a probar el combinado que hemos visto en tiktok. Así que, ¿qué piensa la misita? Vamos a probar, ya te hemos visto rico. Si ve en tiktok, a ver, vamos a probarlo. Vamos a ver en el tiktok porque cuando yo lo vi en el tiktok, yo tengo una decepción ya de tiktok porque el tiktok me está mostrando cosas que no son. Yo voy a mostrar acá el enlace a mi nuevo japonés que también lo vi de tiktok y me decepcioné. Así que vamos a ver que esta vez, si en verdad, este combinado de tiktok me va a cambiar de parecer las cosas que aparecen en mi tiktok. Las recomendaciones. Ya vamos a esperar que vengan ese rico combinado. Mira, ahí tiene, mira, su eslogan, mira, ahí está, a ver, mira, está bonito, mira, es un boulevard llenecito de, llenecito de puro combinado, a ver. Está yendo, mira, ahí su, acá tengo su papelito para limpiarse después de comer. Se han dicho que hay combinado de 7, de 8 y de 10. Ya yo he pedido el de 8, intermedio a los dos, porque yo vi en tiktok el de 7, así que vamos a ver que tal está el de 8. Mira el detalle de sus polos, el detalle de sus polos dice Freddy, dice. Ahí lo traen, ve, dos combinados, ahí viene traen. Ahí está, esto, gracias. Ahí está, dos combinados, ve. ¿Qué te parece, ve? Tremendo, ve. Grandote, mira, contundente, ¿qué tal? Vamos a ver qué tal está, ve. ¿Está bueno? Está bueno. ¿Sí? ¡Ay, qué rico! Ahora sí, vamos a probar el combinado de 8. Vamos a aquí, sí, también, no sé por dónde probar, vamos a empezar por el ceviche, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! ¡Puta, qué rico! Está bueno, está muy rico, ¿verdad? Bueno, el picante es justo, la canchita, la vamos a probar. Mira, para los que no saben, el combinado es de harín, champaña, guancadina, ceviche y serrón de pota. Para costar 8 soles está bien pagado. ¡Puta, qué rico! Cebichito como no está. ¡Ay, qué rico! Está muy bueno, ¿eh? Ahora sí puedo decir que ahora sí por fin encontré algo que me recomiendan en tiktok, que vale la pena. ¡Ay, qué rico! Vamos a seguir degustando, estoy probando la champañita, está muy rico. Voy a meter de mano mi chicharrón. Está muy bueno, ¿eh? Es el primer combinado que estoy haciendo ahorita en el canal. Vamos a ver qué tal sale. Voy a comer ese paso para después ya seguir comentando. A la chichita, a ver qué tal está. ¡Qué rico, eh! Pero acá, la estrella, ese es el combinado. Ah, ahorita todo está ok, está rico, súper delicioso. Me ha gustado. Yo les voy a dejar acá exactamente dónde está ubicado el rincón de Freddy's. Vamos así a comer. La chichita, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Mira a ver. Se ve que no tiene hambre, la chichita. ¿Qué tal? Está rico. Está muy rico, ¿no? ¡Ay, qué rico! Excelente, de verdad. Así voy. Ya me quedé la chicha porque el ají sí está picantito, me gusta. Así tiene que ser. Yo he sido como un combinado así este año. Yo he tenido un lugar favorito. Espero que también algún día podré ir allí. Yo tengo un lugar favorito que es en Gamarra. El centro comercial de Gamarra, el Emporio Comercial de Gamarra, en La Victoria. Ahí me llevaba mi mamá cuando yo era niño. Comíamos un combinado, pues, pero bravazo. Desde ahí, no he comido en otro lugar. Ah, bueno, sí tenía. Tengo otra en el Rima. Ya no sé si existirá. Pero esos eran mis dos únicos lugares donde yo he comido combinado bueno. Ese sería el tercer lugar. Y, bueno, va a ser mi favorito porque voy a venir de ahora en adelante acá a comer. Así que, así va quedando el platito. Así está quedando el platito. Y Donisita no conoce a nadie. Como siempre, ya. Ya la perdimos, ya. Vamos a seguir comiendo zapatos. Mira, ya me está ganando, mira. Yo por estar grabando, no avanzo nada. Vamos a estar ahí comiendo, a ver. ¡Ay, qué rico! Está muy bueno. Es adictivo. Pues porque no he tomado desayuno, hermano. Vamos a seguir comiendo zapatos. Está muy rico, ya voy a acabar, ya. Donisita, mira. Donisita ya. Ya está por terminar. A pedir un segundo plato ahí, sí. Y ya votó también la chicha. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Puedo decir que me quité el maleficio de que TikTok recomienda más los guariques. Así que esta vez me quedé encantado, fascinado, de verdad. Un lugar que lo puedo recomendar al 100% y que claro que yo voy a visitar nuevamente. Ya que tenía anteriormente otro lugar donde iba, pero hace muchos años que no voy. Pero ahora sí, lo tengo ya clarísimo. Ya saben, para los que no saben exactamente, ya han visto el plato contundente. De combinado viene chanfainita, tallarín, ceviche, su chicharrón de pota y papa la huancaína. A algunas personas le ponen más cositas, pero aquí había todo eso. Todo eso por el módico precio de 7 soles. Habían 3 tipos de combinado de 7, de 8 y de 10 soles. Así que yo escogí el intermedio, pero me llené. La dinámica de la patata también se llenó. Ahora vamos a comentar. Y ahora sí podemos decir que estamos convencidos de que TikTok ahora sí nos quitó el maleficio de que hay lugares que son maquillados. Así que espero que les haya gustado el video de hoy día. Ya saben que me pueden ubicar acá en mis redes sociales, acá en YouTube. Ya saben que no te puedes olvidar de suscribirte, darle like al video, compartirlo para ser una comunidad mucho más grande y que pueda llegar a este contenido a más lugares y puedan conocer un poco más de la gastronomía peruana y también de los lugares turísticos que tenemos en Perú. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Así que se despide su amigo Carlitos Vlogs. Nos vemos, mi querido zapato. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!